Música Compartiendo una muy buena y muy linda experiencia y es este momento en que entregamos 126 composteras al MEVIR. Estas composteras fueron construidas aquí en la cárcel de mujeres y van a lograr transformar los residuos en compost en el interior del país. Vamos a transformar hábitos en los lugares donde vivimos. Bueno, en realidad nos llegó el trabajo, nos dijeron que teníamos que hacer específicamente composteras y son para la comunidad, como decimos, y para que vean que el trabajo que sale en realidad sale con todo el cariño y el amor que podemos y bueno, lo realizamos en equipo, siempre con buena onda, siempre al firme. Tienen un trabajo como cualquier trabajo privado, cumplen un horario, tienen un rol, cada una tiene sus responsabilidades, es como cualquier carpintería de afuera. Estamos nosotros para eso y estamos tratando de que esto se reconozca y se vea porque es trabajo hecho exclusivamente por mujeres y para todo el Uruguay. Todos los días tenemos trabajos distintos, hacemos cuchetas, para el Día de la Madre hemos estado haciendo vineras, veleros, un montón de cosas hacemos. Y son experiencias nuevas, cosas que nunca realizamos. Agradecer mucho al Ministro Peña, agradecerle a MEVIR, que en este caso las componteras son para ellos, como otras más chicas van a ir para Centros CAIF. Y es una alegría que como Estado podamos coordinar, podamos coordinar el trabajo del INR en este caso, con el trabajo del Ministerio de Ambiente, de MEVIR, como se hace muchas veces con otros organismos del Estado, porque el brazo nuestro de todo el Estado termina siendo mucho más largo. Es algo muy importante para el Ministerio de Ambiente en la construcción de conciencia ambiental, para transformar nuestros hábitos, para transformar la realidad. Si cambiamos nosotros, las cosas cambiarán. Gracias por ver el video.